Ok, empieza una nueva temporada y aquí estamos con los integrantes de la cuartita. Rápido. Listo, a ver. Cada quien, díganme su nombre. Empiecen tú. Díganlo Recio. Edson. ¿Dere qué? Manuel. ¿El apellido, pues? Órale, ¿qué sigue? Edson Caleda Alvarado Sonorio. ¿Qué sigue? Luzo Aventura Ramírez. Recio. José Ángel Zárate Pérez. Mateo Martíra Guardián. Jonathan Alberto Bárcico. Eker Daniel Reyes García. Valdemar Adanés Castro. Santiago Duván Pérez. El Centro Piedad Sánchez. Ángel Uribe Escobar Piedad. Sale. ¿Vamos a ganar, muchachos? ¡Sí! ¿Le van a echar muchas ganas? ¡Sí! A las tres gritan Renovación. ¡Una, dos, tres! ¡Renovación! Eso es todo.